Lo primero que debemos saber es qué es la cochinilla rosada. Su nombre científico es Maconelicoccus hirsutus y es un insecto de origen asiático que afecta a más de 200 hospederos en México y que en su lugar de origen no es considerada una plaga ya que tiene depredadores naturales lo cual impide su crecimiento. Gracias.